que además no se han producido, salvo alguna excepción en algún sitio concreto, ningún incidente, pues todavía ha subrayado más que el pueblo español es un pueblo que está acostumbrado a votar en orden, pacífico y en democracia. Dicho esto, lo que aquí, el análisis que yo haría es lo que ya dije en semanas pasadas. Justamente, en esta breve intervención que tenías hemos subido al 39,70 escrutado y Vox sigue subiendo, se coloca en 49. Correcto. Pues yo diría que esto es un síntoma más de lo que hemos venido diciendo, que ha sido un año perdido, puesto que después de cómo quede, estamos ahora al 40%, seguramente esto cambie, seguramente el Partido Popular aún suba más, yo creo que Vox también va a subir, el PSOE yo creo que se puede mantener o incluso bajar un poco, pero mayorías no va a haber. Entonces, Javier, estas franjas al final nos dicen que es un año perdido y que lo que tienen que hacer los políticos, los españoles hemos aprendido muy bien la democracia y los políticos, los representantes políticos, lo que tienen que aprender es a gobernar, a legislar, a trabajar, a trabajar por España, por los españoles. Gracias.